Señor panadero, denme la cuenta de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 10. ¡Lanca! ¡Olga! ¡Vengan acá con mis granputas y hagan silencio! Volverás al piano, mi hermanita vieja. Puta que te parió. Siempre que escuchamos este disco va a pasar lo mismo. ¡Lanca! ¡Olga! ¡Disgraciada! Si estuviera cerca te arranco la cabeza. Antes que me olvide, ¿saben quién está internado? ¿Quién? El Sacacorcho. Ese que trabajaba en el ferrocarril. San Pedro ha dejado abiertas las puertas del cielo. Porque se están escapando los ángeles. Y alguien dejó abiertas las puertas de un corral. Porque se están escapando los pagos. Fuiste con él, ¿no? ¿Qué hiciste? Me besó, me besó como a nadie. No te hagas la Yuli Moreno, que es el primero que te besa, infeliz. Hoy puedo confesarlo. Lorenzo Gardeñas, el Sacacorcho, fue el amor de mi vida. ¡Vamos, Lorenzo! ¡Diga! ¿Quién quiso? ¡Lorenzo, diga! ¿Quién quiso? ¡La Blanca! Un engaño, por bueno o por malo. ¿Deben medio kilo de miñones? ¿Millones? ¡Usted no quiere flautitas! Me salieron bien, duñitas. La sangre unió, nadie lo sepa. Desgraciada, nunca pudiste verme feliz. Esto ranta, buscó a la puta. Y el más mínimo respeto por nuestra madre, que todavía está caliente. Te dio con toda mi alma. ¡Laméme las partes! ¡Llegua! Yo, yo te quiero, hermanita. Yo casi que también. Ay, Olga, qué impresión. Tiene un ojo abierto, mirá. ¿Pero para qué estuvo el infeliz este más de media hora si la dejó medio terminar? ¿Tenés una moneda? ¿Para qué? Para cerrarle el ojo con una moneda como se hacía antes. Si la enterramos con un ojo abierto, ¿se va a llevar alguno de la familia? De la familia no queda casi nadie, a lo mejor te lleva a vos. Vos también sos familiar de ella. Tenés razón, no me voy a arriesgar. No, no tengo cambio. Y bueno, la dejamos así como haciendo la seña del ancho de basto.